Han sido meses intensos de lucha después de perder ese liderato en el puerto de Sagunto y hoy por fin se ha recuperado. Enhorabuena. Siempre, gracias a los chicos, aunque bueno, todavía quedan 12 puntos, 4 partidos intensos para todos y lógicamente vamos a ver si somos capaces de mantener el liderato porque es muy importante. Como bien sabemos, queda el primero, ya lo tuvimos, pero bueno, también el hecho de jugar a la Copa de Federación ya sabemos que también es un desgaste y nada, trabajo encomiable de los chicos una vez más, reconociendo que el Cullera, pues bueno, tienen problemas y jugadores que se han marchado, que es cierto, lo hemos sabido aprovechar en la primera parte y bueno, pues con ese 0-3 ya prácticamente casi casi hemos finiquitado el partido. El volumen de ocasiones generadas en todo el partido ha sido altísimo, en la primera se han aprovechado, en la segunda no se han tenido suerte. Sí, porque luego se han llegado de otra manera, con tiros de media distancia, lo decíamos, también destacar el debut del portero de ellos juvenil, parece ser, sí, sí. No era el titular, pues ha estado el Senado y ha jugado Alejandro y el Chivo lo ha hecho francamente bien, siendo juvenil y por lo tanto también, pues bueno, en la primera parte hemos sido muy prácticos, en la segunda parte ya nos ha costado un poquito más y el portero también lo ha hecho bien y también hay que destacarlo, claro. El facto diferencial de un líder se nota en esa activación tras pérdida, el Castellón perdía y antes de que el Cullera atravesara campo contrario ya tenía nuevamente la pelota, importantísimo. Claro, eso es el fútbol moderno, una vez que tengas posesión del balón, cuando lo pierdes y eres capaz de volver a recuperarlo rápidamente, a veces llegas, a veces no llegas, depende también del estado de cansancio del equipo que lo puede hacer o no lo puede hacer, pero bueno, en un campo pequeño, pues claro, lógicamente es mucho más rentable el poder hacerlo y más fácil, ¿no? En campo grande ya cuesta más, en nuestro campo en Castellón es más complicado. Pero bueno, también me ha gustado que hemos probado hoy el intercambio entre Canadell y Charlie Meseguer, Charlie pues jugar un poquito a banda muerta para adentro, luego intercambiándose con Canadell para buscar otras alternativas, seguir probando cosas y me ha gustado, ¿no? Ha salido porque también Charlie sabemos que es un jugador que tiene mucha llegada, como ha demostrado. Es feliz este equipo con el balón, ¿eh? Claro, es el orden del equipo, el balón, el balón, entonces no hay orden para mí en el fútbol sin balón, es muy difícil, luego sí que lo puede hacer a nivel táctico, las líneas, a nivel físico, bien juntitos, pero se disfruta mucho más teniendo el orden con balón, eso está claro. Este ha sido un partido fácil. Bueno, quizás se nos ha puesto todo muy de cara con el gol de Juanra y luego acto seguido hemos hecho el segundo y quizás por las sensaciones de fuera puede parecer que ha sido fácil, pero bueno, es un campo complicado por las dimensiones y lo hemos tenido que trabajar y bueno, quizás es lo que te digo, sí que puede ser un partido a priori por el resultado, tener cuidado que llevamos al descanso que era fácil, pero yo creo que hay mucho mérito por parte nuestra de hacerlo fácil, de haber salido muy mentalizados a lo que teníamos que jugar y ser prácticos. ¿Se puede decir que ha sido un partido fácil? En gran medida ha sido porque habéis sido capaces de dominar el balón por bajo y las jugadas por arriba. Factor diferencial. Correcto, nosotros sabíamos que habíamos trabajado durante la semana como venir aquí y hacer el partido sobre todo muy serio, con cero complicaciones en la parte defensiva, donde no queríamos conceder nada al rival y sabíamos que manteniendo la portería cero, pues íbamos a dominar casi seguro el partido y así ha sido. Cuatro victorias consecutivas, cuatro partidos seguidos sin recibir gol. A ver que va a venir una furgoneta. Creo que os ponéis líderes en el mejor momento de la temporada. Sí, bueno, quedan cuatro jornadas, no podemos bajar los brazos porque se pueden producir cambios negativamente, como también se pueden producir positivamente y ampliar ese margen, con lo cual nosotros tenemos que ir partido a partido, seguir partido a partido y tratar de dominar cada partido y ganar cada partido. ¿Sabéis? Y lo comentaba la semana pasada Guillo Vázquez. Sois varios los que estáis rotando en la defensa, pero prácticamente no se nota. Cuarto partido, como te decía, consecutivo sin encajar gol y el que juega rinde. Sí, eso es lo bueno, la grandeza que tanto dice el míster en esta plantilla y es verdad, el equipo lo nota. Cuando hay dos, tres, cuatro cambios, hay alguna rotación, el equipo no lo nota. Es más, el equipo rinde absolutamente igual y efectivamente el que entra rinde muy bien y eso es la grandeza de este equipo y de esta plantilla. Con alguna razón, muchas gracias. ¿Ha cambiado hoy el míster, decía, de la posición, te la has encontrado, parece más cómodo? Sí, el míster hoy ha decidido ponerme a banda muerta, como él dice. Bueno, yo hace años que jugaba ahí y hoy me he encontrado bien en un campo pequeño y me he encontrado muy bien. Capitán, gol, posición nueva, ¿igual hemos visto al mejor Charlie Messier de esta temporada? No, bueno, ha sido un buen partido, lo del capitán no tiene nada que ver, ha sido decisión del míster y el gol por suerte ha podido entrar y seguimos sumando. ¿Qué fácil lo hacéis cuando os combináis los que jugáis al balón por bajo? Campo pequeño, campo grande, pero cuando este equipo tiene el balón es superior a todos. Sí, bueno, nosotros intentamos hacer nuestro juego, sabemos que por abajo cuando nos juntamos somos muy buenos y intentamos hacer eso. No todos los partidos sale bien, al por suerte ha sido así y hemos sacado nuestros puntos. Quedan cuatro partidos, doce puntos, ahora mismo sois líderes con dos de ventaja. ¿Cómo lo ves al final de temporada? Bien, por suerte hoy el rival ha pinchado y estamos líderes, ahora solo vale ganar todo lo que queda y sabemos que vamos a ser campeones. Enhorabuena.